¡Hola, hola! Bienvenidos a Ella Dice. Avengers Endgame es la película que todo el mundo ya muere por ver y aunque la gran mayoría quiere descubrir lo que sucederá en ella hasta el momento del estreno, seamos sinceros, una parte de nosotros no puede evitar buscar algunas pistas al respecto. El hype que se ha creado en torno a la cinta a lo largo de los últimos meses ha dado lugar a todo tipo de spoilers. Sin embargo, aunque muchos de ellos son meras suposiciones, hay otros que tienen verdadero respaldo, pues son cosas que se han escapado directamente de la boca de actores y productores vinculados al UCM. Hoy te presentamos en Ella Dice. Vengadores Endgame. 10 spoilers confirmados. 10. Los hermanos Russo han jurado que en Endgame no será Adam Warlock quien acabe con el malvado Thanos, tal y como sucede en el cómic original, pero tampoco han descartado la integración de algún nuevo personaje. Por ello hay quien asegura que una de estas apariciones podría ser la de muerte. La chica que en las historietas es quien incita al gigante morado a desintegrar a la mitad del universo. 9. Hace unos meses Josh Brolin, el actor que da vida a Thanos, confirmó que tenía una escena con Brie Larson en Vengadores Endgame. Pero no solo eso, además aseguró que en esa misma secuencia también aparecerían Scarlett Johansson, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Chris Evans y Robert Downey Jr. Lo que quiere decir que sea como sea, en algún punto de la cinta podremos ver juntos y con vida a Capitana Marvel, Viuda Negra, Black Panther, Thor, Capitán América y a Iron Man. 8. Durante la promoción de Avengers Infinity War, Tom Holland reveló que Benedict Cumberbatch, o sea, Doctor Strange, tenía las líneas de diálogo más complicadas de todos, pues su personaje debía hablar mucho sobre todo lo concerniente al Reino Cuántico. Esto fue algo que en su momento no llamó mucho la atención, debido a que Infinity War y Endgame se rodaron al mismo tiempo. Sin embargo, hoy en día, esta declaración toma relevancia debido a que en Vengadores 4, Doctor Strange en ningún momento hace referencia al Reino Cuántico. Luego entonces, esto es algo que veremos en Endgame. 7. A otra a la que también se le ha escapado un dato sumamente importante es a la actriz Letitia Reich, quien al igual que sus compañeros, durante una entrevista aseguró que trabajó en una misma secuencia con Chris Pratt, lo que supone que si su personaje, es decir, Shuri, trabaja en la misma escena con Star-Lord, es porque Peter Quill no solo resucita, sino que también va a la Tierra. 6. Según se le escapó a Sebastian Stan en una entrevista, al menos habrá una escena de Endgame en la que veremos coincidir a todos los héroes de Marvel. Por lo que el chico dijo, a los productores les costó casi tres meses cuadrar las agendas de todos los actores que participan en la película para poder rodar dicha secuencia. Además de ello, en esa misma entrevista, Stan aseguró que participa en una escena clave de Vengadores 4 junto a Samuel L. Jackson, es decir, Nick Fury, Michael Douglas, o sea, Hank Pym, y Michelle Pfeiffer, Janet Van Dyne. O sea que los viejos Ant-Man y Wasp también aparecerán por ahí. 5. En un artículo publicado en la revista oficial de Vengadores Infinity War, Gwyneth Paltrow, quien interpreta a Pepper Potts, aseguró que su personaje y el de Tony Stark, 10 años después, están casados y tienen un hijo, lo que hizo surgir la teoría de que para vencer a Thanos, los superhéroes harán saltos en el tiempo. 4. Pese a que cada día que pasa el asunto de los saltos en el tiempo van cobrando más y más fuerza, los hermanos Russo no han querido admitir nada, aunque sí nos han dado una pequeña pista. En una entrevista previa al estreno de Infinity War, los cineastas aseguraron que la pieza de tecnología que apareció en Civil War, a través de la cual Tony recuerda a sus padres siendo adolescente, no fue presentada nada más porque sí, lo que podría interpretarse como que fue insertada en ese punto de la historia para ser traída de regreso cuando se le necesitara. O sea, justo ahora. 3. Amy Pascal, la productora de Spider-Man Lejos de Casa, confirmó que su historia retomará la vida de Peter Parker exactamente 10 minutos después de donde se quede luego de Vengadores Endgame. Así que podemos estar tranquilos, pues aunque la muerte del chico arácnido en Infinity War nos rompió el corazón, por lo que vemos en el tráiler de Far From Home, el joven trepamuros, al igual que Nick Fury y Maria Hill, volverán a la vida y tras destruir a Thanos, se enrolarán en una nueva aventura por Europa. 2. Hace tan solo unos días, varios medios comenzaron a compartir descripciones del nuevo metraje mostrado en la CinemaCon 2019, el cual al parecer tuvo una importante revelación que se piensa también se le escapó de las manos a los hermanos Russo. Según dicen, en una de las escenas de dicho clip se muestra a Carol Danvers hablando con los Vengadores y asegurando que ella también se dirigirá a matar a Thanos, algo que bueno, ya todos sabíamos. Por lo que la gran revelación no es que vayan a ir juntos a enfrentarse al villano, sino que el plan de Capitana Marvel, más que simplemente matarlo, es robarle las gemas del infinito para atraer de vuelta a todos los que se volvieron polvo cuando hizo su chasquido. 1. Aunque no sabemos cuál será el desenlace de la historia, y mucho menos el rumbo que tomará la vida de nuestros superhéroes tras esta entrega, algo que ya es del dominio público, es que alguno, si no es que varios personajes importantes, morirán en el film. Tras darse a conocer que los contratos de Chris Evans y Robert Downey Jr. han finalizado, muchos especulan que será Tony Stark, o bien Steve Rogers, quienes tengan un fatídico final. Aunque todo apunta a que será este último, pues durante la gala de los Oscar, en un video que la tenista Serena Williams subió en sus redes sociales, se le podía escuchar diciéndole a Evans, estoy devastada por tu muerte en la última película de los Vengadores. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿tú sabes o crees haber descubierto algo más que podría pasar en esta cinta? Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.